Nosotros también desde el municipio estamos ayudando, agradecer a Lorena Ponce de León por las canastas que mandó por intermedio de la Intendencia, que ha sido un gran aporte, una gran ayuda, que se han repartido más de 130 canastas, no solo a gente que está con COVID, sino que a gente que se le ha complicado, no le sale trabajo, no le sale una changa, no le salen cosas, le mandamos también. Bien, bien. Están destinadas a familias, comunidades, económicamente, estén pasando por esta situación o no? Bueno, necesitados, estando con COVID o no. Ah, además. También se están beneficiando a familias con COVID y que no tienen COVID con el tema de alimentación al mediodía. Claro, sí, sí, sin duda. Está en el comedor, funcionando de lunes a viernes. Si hay alguna persona que está esperando el resultado, que está en cuarentena esperando el resultado, o ya tiene el resultado y no puede salir, puede mandar algún amigo, un vecino, cualquier persona le puede levantar la vianda de esos. No se vayan a quedar sin comer por miedo a pedirle a alguien. Claro, totalmente. Cualquier persona le puede levantar. Totalmente. Así que, en el municipio, pendiente, no? Sí, 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 sí. Incluso las viandas están dando bastante más reforzadas para que les dé para el mediodía y para la noche. Sí, para la noche también. Sí, sí. Y también ya que estamos en el tema del comedor, comentarles de que fuimos el segundo comedor en toda la valleja en pasar a pertenecer a INDA. Que no es poco ya que todos los requisitos que tiene INDA, pasar también, además de no solo eso, sino que INDA pasa a pagar todo lo de comedor. Todos los insumos los paga INDA. Todo lo que se da lo paga INDA. Entonces es un gasto que se deja de tener por parte de la Intendencia que antes lo mantenía al comedor. Y estamos tranquilos, cumplimos con todos los requerimientos. Ahora, otro más se habilita en Minas, son tres en total en toda la valleja. En toda la valleja. En el interior de la valleja somos los únicos. Bien. Que cumplimos con todos los requerimientos de INDA. Es un aporte importante. Sí, sí, sí. Y además nos quedamos tranquilos que estamos con todo, como, de que no hay problema de nada. Sin duda todos se inspeccionan, digo, pero estamos tranquilos con eso, porque si ellos vienen, nos ven, nos llaman la atención en algo y bueno, se corrige.